El universo drag de esta ciudad está traspasando fronteras y son muchos los artistas que están llevando esta estética a los escenarios más importantes de toda Europa. Y es que los performance que vamos a recibir ahora han nacido en esta gala, pero este año y llevan ya varios años actuando en los eventos internacionales más importantes. Así es, su estética y la función de la danza acrobática, además el circo, los convierte en una experiencia que no deja indiferente a nadie. Este verano estarán de gira por las principales ciudades españolas. Señoras y señores, andróginos y sofisticados, les damos la bienvenida al Drag Circus. Welcome to the Dance Floor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!